¿Qué es la Fiesta Democrática? Y bueno, aquí pueden captar la participación de la gente, hay una cola a esta hora de la mañana, hay una cola que está la gente haciendo para poder ejercer su derecho al voto y esto se replica en casi todos los centros electorales del área metropolitana. La respuesta de esa militancia que quiere participar, cumplir con su compromiso, cumplir con la revolución, cumplir con la democracia, con esta democracia que nosotros hemos estado llevando adelante, que nos enseñó el comandante Chávez. Este es el partido del comandante Chávez, que está llevando adelante la democracia, la participación de la mujer, la participación de la juventud. Tenemos un gran número de jóvenes participando, tenemos un gran número de mujeres participando. Nosotros no tuvimos que esperar a que el Consejo Nacional Electoral nos dictara la pauta. El presidente Nicolás Maduro dijo, mitad mujeres, mitad juventud y bueno, y eso es lo que estamos haciendo. Al contrario de la oposición que está reclamando, alzó su voz en contra de esta resolución del Consejo Nacional Electoral. Hoy es una fiesta para todos nosotros. Aquí estamos apoyando los candidatos. Cada quien apoya a su candidato y estamos todos unidos, sin agresiones. Esto es una fiesta socialista. El proceso es bastante rápido y hay bastantes personas para ejercer el voto por los candidatos de la Asamblea.